En la que te reconozco valor y respeto, viernes 9 de febrero del 2018, tenemos el día del viento lunar, Ka Ik, el kin 2 de los 260 kines o días del sol kin, polarizo con el fin de comunicar, estabilizando el aliento, sello la entrada del espíritu con el tono lunar del desafío, me guía el poder de la temporalidad, estabilizamos, identificamos los desafíos que nos impiden confiar. Lo hacemos prestando atención a nuestra dualidad y mejorando nuestra comunicación. El viento I, que es el sello solar número 2 de los 20 sellos sagrados mayas. El viento es el aliento divino, es el espíritu, es la comunicación. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Cuando prestamos atención a las palabras, mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones y por ende nuestra vida. La mayoría de las personas realmente no pensamos bien lo que vamos a decir. El viento nos recuerda aprender a guardar silencio. A menudo, el silencio comunica más que las palabras. El viento nos recuerda que no es tanto lo que decimos, sino lo que la gente entiende. A menudo, malos entendidos, una comunicación deficiente nos lleva a conflictos. Si simplemente decimos lo que sentimos, pero ser honestos. Porque la mayoría de las personas es muy fácil estar mintiendo constantemente. Es muy difícil entablar una buena comunicación con alguien que miente habitualmente. Como seres humanos, la mayoría estamos acostumbrados, vemos normal mentir. Se nos ha condicionado desde temprana edad. El niño toca en la puerta, el niño va a abrir y es una persona que los padres no quieren ver. Diles que no estoy, dile esto es eso. Y luego se hace muy fácil. Para mí, me doy cuenta de las personas por el grado que mienten. Sé que todos mienten, pero hay personas que mienten por cosas triviales. Y para mí es una gran señal. O sea, no tienen que ser cosas. Cuando para mí es más trivial es cuando más valor. Porque una persona que miente por cualquier cosa sí va a mentir. Es bueno prestar atención porque sabemos que la gente miente cuando mueven los labios. La mayoría mentimos. Es documentado que la mayoría de las personas mentimos no sé cuántas veces. Una cosa impresionante. Ser conscientes. Ser asertivos. Evita discutir con personas que se creen sus propias mentiras. Hay personas que se las creen que los ves haciendo algo. O sea, literalmente los estás viendo. Pero como no te vieron que los veían, lo niegan. Lo primero, ¿no? Y luego, luego excusas. Y es cuando dices, wow, te estaba viendo. O sea, literalmente. Bueno, prestar atención. El viento es la dualidad también. Y tono dos, tenemos dualidad con dualidad. Prestar atención al par de opuestos. El viento también es nuestra conexión con el espíritu, la divinidad. La religión es diferente a la espiritualidad. Pero la gente nos han enseñado que supuestamente para ser espiritual tienes que seguir una religión. Si Cristo no inventó el cristianismo, el catolicismo. Fueron unas personas después que dijeron y utilizan y tergiversaron básicamente las enseñanzas del príncipe de la paz. Y ya lo utilizan porque la religión se basa en el control, en el miedo. ¿Se acuerdan? Ayer hablé por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, es control total. La espiritualidad es tu conexión con lo divino sin intermediarios. No necesitas un pastorcito según emisario de Dios y eso no. Es tu conexión y está basada en la libertad. Y no lo tomen a mal si eres religioso y eso adelante, ¿no? Pero hay que hacer esa diferencia porque todas las religiones fueron inventadas y hay una infinidad. Muchas matan en nombre de Dios. Por ejemplo, el catolicismo, ¿sabían que se murió más gente en la Inquisición que en el Holocausto? Eso no lo dicen. La gente no piensa. Mataban en nombre de Dios. Es hasta ridículo, pero no nos ponemos a pensar. Hay que tiempo de despertar, de realmente abrir la mente. Sé que a mucha gente hablar de estos temas es como, ¿qué le pasa? Y eso, pero todo está cambiando. Mucha gente se está separando de la Iglesia para acercarse a Dios. El tono número dos es el tono dual, es el tono lunar en esta onda encantada y nuevamente nos marca la dualidad, el par de opuestos. Estamos en una experiencia dual. Para que exista algo debe existir su opuesto que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo. Luz, oscuridad, frío, calor. Cada uno de nosotros poseemos, somos duales. Tenemos luz, tenemos sombra. ¿Qué es la luz? Cuando estamos vibrando en amor, compasión, paz, armonía, emociones que nos hacen sentir bien. Y las sombras son emociones densas que todos poseemos, pero que negamos. Celos, resentimiento, ira, emociones tensas, ahí se encierra el mayor potencial de luz. Pero como nos han enseñado a negarlas, a no reconocerlas, a reprimirlas, controlan nuestras vidas y nos hacen reaccionar inconscientemente en vez de responder conscientemente a las situaciones. La mayoría reaccionamos. Prestar atención al par de opuestos, recordar que no es blanco ni negro, es el camino del medio, es gris. Por eso el tono 2 nos ayuda a identificar los desafíos, los obstáculos y es estabilizar. Continuamos en la onda encantada de el ma... eh, no, nos guía el mago. El mago, ish, es el sello solar número 14. En la cosmovisión maya son los balams, son los chamanes, las chamanas, esos seres que tienen ese contacto con la naturaleza, esos seres atemporales que viven en la aquí y ahora. conoce la luz, pero también conoce la oscuridad. En la cosmovisión maya, cuando nacían con este sello, desde niños pasaban mucho tiempo en la oscuridad, a oscuras por grandes periodos de tiempo. Pero de esa manera la conocían, se habituaban, no le temían porque la mayoría nos han enseñado que la oscuridad da miedo, qué pasará, qué hay allá adentro. Saben que ven la magia de la vida en el momento presente, en el aquí y ahora. Es el único momento. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, lo que pasó, el pasado ya fue. En el futuro, preocupación. Vivir el aquí y ahora. Actúan de manera consciente y ritual. Debido a que ven vida en todo, conciencia. Tienen reverencia por todas las formas de vida. Son íntegros. En sombra la tendencia del mago es buscar reconocimiento, controlar poder. El poder es una energía que mucha gente se deja seducir fuertísimamente y si no, no, no pone atención, se puede perder, ¿verdad? Veamos la tierra, lo que está pasando. La mayoría poder, 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 controlar. Lo podemos ver ahorita y mucha gente que el poder cree que viene, por ejemplo, de los políticos y no, hay gente todavía, poderes mucho más altos. Entonces, por ejemplo, aquí todo el mundo, que su partido, ¿cuál es el mejor, no? Que si el PRI, el PAN, el Morena, PRD, todos están torcidos. Es lo mismo. Hay un titiritero que mueve y te dice, oh, te voy a dejar escoger qué quieres, Coca-Cola o Pepsi-Cola. Y como sentimos que escogimos, ya nos vamos todos bien contentos. No. No hay uno bueno. En verdad están todos torcidos, pero bueno, a más ser conscientes acerca, al respecto. El mago nos invita a mantener nuestra paz viviendo el aquí y ahora, sentarnos como un chamán, como una chamana lo haría en un bosque. La naturaleza es más grande, maestra y sanadora. Continuamos en el segundo peldaño de el dragón. Estamos empezando un nuevo giro del Solkin en la onda encantada del dragón. Trece días que se nos invita a confiar que nada nos va a faltar realmente. Camina tu camino con un corazón abierto, sin preocuparnos. En mi caso, esta energía me ayudó y me sigue ayudando muchísimo. Porque cuando comencé a dedicar mi vida por completo a transmitir esta información y al mismo tiempo poderme apoyar económicamente, ¿no? A menudo sentimos que es casi imposible, ¿verdad? Porque es más fácil hacer algo que no te gusta, pero que te paguen a hacer lo que tú amas realmente y empezar a generar porque se necesita esta energía. O sea, a menudo me preocupaba de cómo iba a pagar el alquiler. Lo que más me preocupaba era el alquiler. Al menos tener un espacio donde vivir y no estarme preocupando que debo renta y todo. Es horrible. No me gusta eso. Pero bueno, nada me faltó, ¿verdad? Y a veces me preocupaba y me acordaba del dragón confiar porque sabía que de alguna manera decía, esta información en verdad trato de ser lo mejor de mi habilidad para transmitirla lo mejor. Y sé que a mí me ha ayudado y puede ayudar a otras personas. Y lo único que te pido, universo, o sea, provee mínimo para mi techo y mis alimentos. Pero como que yo sentía que tenía que llegar en dinero. O sea, como que si no me veía el dinero, como que no me daba cuenta que casi en verdad por mucho tiempo tuve dos, tres dólares en la bolsa. O sea, realmente no tenía dinero. Pero alguien aparecía, me invitaba a comer, me invitaban a vivir y todo. Y estuve viajando por diferentes partes y por mucho tiempo, ¿no? Hasta que finalmente sentí que ahora por eso estoy aquí en esta comunidad y como que he sentido que debo permanecer aquí un tiempo. Pero no confiaba. Entonces cuando uno confía es como que te preocupas y uno como que siente que el preocuparse como que el gran espíritu te va a ver, ah, está bien preocupado, dale chance, ¿no? O sea, es como que traemos más. O sea, la preocupación no ayuda. O sea, todo es vibración. Entonces una vibración baja y atrás más de lo mismo. Y cuando comencé a confiar realmente, comenzó a fluir. Y vivo muy simplemente, pero vivo bien. Y vivir simple no significa carecer. Quiero agradecer infinitamente a todas las personas, especialmente que se unieron en el video que transmití en vivo en Facebook y me ayudaron con la oración. Y quiero decirle que es impresionante. Estoy tan agradecido porque después de estar mi madre totalmente sin poder respirar, en la cama no se podía ni parar, ahora ya está caminando ahorita, se siente mucho mejor. Y bueno, obviamente al menos eso, ¿no? Que uno pueda respirar, porque si no puedes respirar y todo eso que es tan básico, que es el aliento divino, ¿verdad? O sea, que te faltes como horrendo porque es básico. Entonces yo sé que el poder de la oración, y se lo recomiendo en verdad, mucha gente no lo cree, pero cuando te unes en oración con otras personas en armonía y eso, y pones una intención, es una cosa impresionante. Conozco un caso de una persona a la que conocí literalmente que estaba al borde de la muerte, ya le habían dicho un muchacho, y su madre unió un grupo de personas y comenzaron a orar en el hospital, y de repente se sanó y fue una cosa espontánea, como que salió del coma, y nadie lo podía creer, y fue el poder de la oración. Entonces si tienes a alguien y todo eso, pon la intención, todos nos apoyamos, y ya con que vaya intención tras intención, amorosa, 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 podemos realmente hacer grandes cosas. Había compartido anteriormente, bueno, personalmente siento que la medicina alópata tiene su lugar y bendita sea, pero también siento que tanto fármaco termina teniendo, afectándote. En mi caso me gusta mucho lo natural, cosas B, porque la medicina no sana es el cuerpo, y bueno, si podemos utilizar ambas, pero si soy una persona que a lo mejor alguien jamás haría la oración, porque es eso que va a ayudar, yo necesito unas pastillas, una cirugía, y todo eso. Y cada quien bendito sea, si así piensas. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de las tendencias, conocer más acerca de tu dualidad, conocer tu propósito, dones, desafíos, visita factormaya.com, hay un enlace ahí. Con toda la información, archivo, PDF y video, qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Actitud infinita nuevamente, y bueno, otra pequeña oración, para todas las personas que están en apoyo, no solamente mi madre, para todos aquellos que necesitan, nos unimos las personas que escuchen esto, y poner la intención. en la humanidad, y poner la voluntad, divina, bajo la gracia de manera perfecta gracias a todos Madre, Padre, Gran Espíritu con los bendiciones